Hola que tal amigos, les saluda Sanic, el creador de la página de ventas Steam México El día de hoy vengo haciendo este video para promocionar nuestra página que ofrece el servicio de comprar juegos de Steam sin la necesidad de una tarjeta de crédito y realizar los pagos por ya sea Oxxo, 7-Eleven, farmacias Guadalajara o Benavides u otras tiendas de autoservicio es muy fácil, simplemente te vas a nuestra página de Facebook que es www.facebook-ventassteemmexico así como se escribe y bueno, para comprar simplemente es darnos un like y ahorita ya vamos para los 600 ya que nos das tu like, solamente nos mandas un inbox con el título del juego que quieres ya solamente esperas a que te coticemos regularmente no nos tardamos más de 15 minutos dependiendo de que tanto trabajo tenga o si esté disponible ya que te coticemos te cotizaremos el precio ya total ya con la comisión incluida y ahora si podrás pasar a realizar tu pago donde más lo decidas, ya sea en Oxxo o en depósito bancario dependiendo de lo que se te haga más fácil ya que hayas realizado tu pago nos envías una foto o un escaneo de tu ticket y ya nada más esperas a que te enviemos el juego regularmente no nos tarda más de un par de horas si estás comprando juegos del stock en cuanto subas tu ticket te daremos el juego porque ya lo tenemos disponible regularmente no nos tardamos mucho pero nos damos un límite de 24 horas para entregarte el juego debido a la disponibilidad o factores que puedan retrasar la compra de repente que no estoy en la casa y no puedo entregar los pedidos este, que más ok, las fax que son las preguntas frecuentes en las preguntas frecuentes que están aquí aquí pueden encontrar todo lo que necesitas saber antes de de comprar en nuestra página ya sea las comisiones que cobramos que vendemos, que no como nos manejamos en Facebook el método de compra aquí están los datos del depósito y como depositar en ya sea en el Oxxo o en o en el banco una vez depositado solamente nos mandas el ticket aquí también vienen los métodos de descarga los formatos de entrega el tiempo de entrega reembolsos y garantías este todo lo que necesitas saber y realizar una compra exitosa en nuestra página está ahí tu compra es 100% segura ya tenemos aquí vamos para casi 5 meses este brindándose servicio y a cada usuario nuevo que nos compra a cada cliente nuevo les pedimos que nos dejen un comentario calificando el servicio y aquí puedes tú checar los que tenemos ya tenemos bastantes clientes satisfechos y prácticamente eso sería todo cualquier otra duda o o comentario pueden también agregarme a mi página a mi perfil de Steam perdón que es Lil Sanic así como se escribe Lil Sanic si necesitan aclarar dudas o que les haga cotizaciones este es mi perfil de Steam bueno eso sería todo y gracias 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 gracias